Hola, soy Juan Sangüesa, psicólogo clínico y creador del blog sobre déficit de atención del adulto. Hasta ahora he compartido con ustedes algunas técnicas de aumento de la concentración y de mayor productividad. Las técnicas que hemos visto hasta ahora son técnicas conductuales, tienen que ver con estrategias concretas y prácticas. Sin embargo, ahora estoy aquí en el Semel Institute, en la UCLA, donde he pasado algunos meses aprendiendo sobre una alternativa para poder mejorar tu atención sin el uso de psicofármacos, por ejemplo, y que es un tipo de entrenamiento mental por medio de la práctica de mindfulness. Y estoy muy entusiasmado en este minuto porque estoy preparando este material resumido. Algunas de las técnicas he hecho, algunas entrevistas con algunos de los instructores y voy a estar compartiendo este material con todos ustedes dentro de poco. Así es que el principal propósito de este video es sencillamente invitarte para que estés atento. Para ello te invito, si no estás suscrito o suscrita a las actualizaciones del blog, que te suscribas ahora en deficitatencionaladulto.cl slash blog para que no te pierdas los videos y los contenidos que voy a estar subiendo. Nos vemos.